Reza para que cuando me recuerdes no te duela Y al extrañar mis besos no sientas tristeza Y ógala y no encuentres a alguien que te quiera Reza para que no sientas deseos De besarme pa' que tus manos no puedan acariciarme Mejor ya vete, no soporto ni escucharte Reza y pídele perdón a Dios que yo no voy a perdonarte